¿Cómo vienes? Vengo de Mérida, Yucatán. Somos una familia de seis que hemos estado viniendo desde que empezó el movimiento, desde que empezó la resistencia, desde el campamento. Estuvimos 15 días, 15 días estuvimos en el campamento. Hoy, enero, en diciembre, ¿qué te traes? Bueno, hicimos un esfuerzo también para estar presentes porque nos parece que es un momento muy importante, muy significativo para la vida política del país. Es una gran necesidad hacer todo el esfuerzo de todos los ciudadanos conscientes, hagamos un esfuerzo para frenar este retroceso democrático que significa la imposición de Felipe Calderón como presidente espurio, como presidente producto de un fraude, a partir del apoyo de los grupos más poderosos, económicamente más poderosos del país, que le cerraron el paso a una opción distinta, a una opción de izquierda, que por supuesto encabeza nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador. Cámara, de este lado está el pueblo y allá están los que detentan el poder y las que nos arrebataron nuestros votos. Aquí hubo un fraude electoral y allá, en ese lado, los únicos que están acompañando a Felipe Calderón, presidente espurio, son los que detentan el poder. Y acá está el pueblo. ¿Cuánto tiempo duró la toma de posesión de Calderón? Cuatro minutos, tres minutos cincuenta y tantos segundos. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo con todo el pueblo? Calderón, todo el tiempo, todo. Y va a seguir con nosotros. Y puede ir por las calles y circular por toda la ciudad y todo el país. Y todo el mundo le va a abrir las puertas y puede caminar por las calles y va a sentir el apoyo de la gente. Calderón nunca va a poder salir de su búnker y de estar rodeado con todos, todas las policías y toda la fuerza brutal. Escondido. Escondido y temiendo. Cobardemente escondido. Así es, porque nos tiene miedo. Tiene miedo porque robó, y lo sabe, robó la elección. Y hoy una prueba más de que lo mal que se ven, lo mal que actúan, las malas personas que son, cómo usan al poder para salirse con la suya. No les importa la opinión del pueblo en realidad. Hablan de lo social, hablan del beneficio de la nación, pero no es cierto. Pues ya sabemos desde el espurio, el monigote de Fox, Fox, el monigote de Salinas y toda la cúpula del poder que tiene al país posesionado, que no lo quiere dejar, no lo quiere dejar en libertad, no le quiere dar lo que le pertenece, que es su riqueza. Y la vamos a tener, la vamos a recuperar. No estamos derrotados, al contrario, nuestra fe es más grande, nuestra esperanza es mayor y nuestra fuerza también. Se ve. Gracias. Ey, 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 no te me escondas. Vas tú, ¿qué tienes que decir? Pues que estamos aquí muy firmes apoyando al movimiento y pues se me hace muy genial que estemos tantas personas reunidas, es un acto muy bueno. Pues que siga adelante el movimiento y que esperamos que vengan fechas más importantes y con mayor número de convocaciones. Gracias. ¿Cómo se siente hoy? Bien acalorado. Pues quiero hacer una convocatoria a todas las personas que se comprometan con el movimiento que está pasando ahora en la República Mexicana porque es en busca de un país justo y de una patria justa y democrática y creo que todos debemos ser conscientes con eso y aportar todo lo que podamos.